Ya habíamos estado esta mañana para analizar toda la parte de los distintos puntos a cerrar, digamos. Y bueno, me restaba un último punto para consultar con todas las bases para ver si estaban de acuerdo con esta acta. Y bueno, hemos resuelto hoy por la tarde en asamblea, por mayoría, aceptar este acuerdo, ¿no? O sea, es por mayoría, no estaban todos de acuerdo. No, no, por mayoría, por mayoría se aceptó. Bien, ¿y cuál es el arreglo definitivo o cuál es el acuerdo que van a sellar? Bueno, el acuerdo es que, a ver si se lo leo, para los... Otorgar un aumento para los haberes de los empleados de planta permanente y contratos administrativos de la Municipalidad de Marcos Juárez hasta la categoría 4, inclusive. Un 2% mensual acumulativo para el mes de octubre y un 2% mensual acumulativo para los meses de noviembre y diciembre, inclusive, de este año. Y a partir de la categoría 5 se otorga un incremento del 1% en los mismos periodos y condiciones. Con respecto a los contratos administrativos, se toma como base para el aumento la suma de 14.000. O sea, todos aquellos contratos que tengan 14.000 pesos se toma como base a partir de ese monto, otorgarles a quienes perciban una suma inferior a ese monto, un 2% acumulativo para los meses de octubre y hasta diciembre, inclusive. Y aquellos que por debajo de los 14.000, el 1% en los mismos periodos. Estos porcentajes quedan otorgados, concluyen una base o piso mínimo, en el supuesto que los índices de inflación publicados por INDEC y los meses referidos fueran superiores, se aplicarían en ajustar esa diferencia. O sea que son montos de piso o base para cualquier eventualidad que venga superior a esos porcentajes. Te pregunto por último una reflexión tuya particular, porque fue largo el conflicto. ¿Están conformes con esto o no están conformes? Bueno, siempre hay algunas, nunca quedan las dos partes conforme. Lo que sí vemos es que los salarios muy bajos no representan mucho, así que bueno, quedamos y quedó comprometido también el señor Intendente en ir recomponiendo esos salarios porque realmente no llegan a representarle una suma muy sustanciosa para su salario, porque son aumentos que realmente les representa poco. ¿Esto es hasta fin de año? Claro, no hablemos de porcentajes sino que de dinero, digamos. O sea, esto hasta diciembre está este acuerdo, ya cuando llegue el año nuevo habrá que sentarse nuevamente a negociar. Sí, seguramente, seguramente que para lo que es paritaria del próximo año sí hay que volver a ajustarse y bueno, sentarse a dialogar. Lo que acá queda es abierto ante cualquier eventualidad para que se puedan ajustar estos salarios si ocurre, digamos, alguna inflación superior a estos montos. Gracias Gustavo por haber venido. Bueno, y después, bueno, nos queda el último punto de concretar que las horas extras se hacen, digamos, se hace un cambio con las horas extras, digamos, porque se acordarían con los trabajadores de volver estos días de paro en horas extras. Así que quedaría esa parte final que es la que vamos a concretar. O sea, no se le van a descontar los días de paro, para hacerlo claro. Claro, se hace un descuento pero se devuelven con horas extras.